En el entonces, estamos listos y preparados para dos guitarras a escuchar un violín Festival aquí en la fiesta de Calín Maldivieso, Torrente de Gallina Damas y caballeros, en el Torrente de Gallina Carlos Castro en la guitarra, el profesor David Sunel Peralba en el violo El cuñado de Luis Pérez para cantarle al pueblo panameño, aquí está el cuata de la mata de Santiago Pero aguas como te quiero, orgullo de nuestra tierra querida el profesor Zacarías Marín Hernández para el vecino, entonces nos volvimos a encontrar copa ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¡Arriba! ¡Echa muchachos! ¡Háganle un peñetino! ¡Yo! ¡Yé! y 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 se parece a un carrusel se parece a un carrusel que en distintas formas gira donde el tiempo con su ira es un enemigo cruel y 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 a medida que avanzamos el cuerpo se fortalece y cada día que amanece es distinto al día siguiente por eso es que en nuestra mente el conocimiento crece y 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 en la muerte arriba Pablo Chávez la licenciada Rosa Castillo su hijo saludo el amigo Cuyón ahí, 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 ahí guitarra, violencito guitarra del alma mía repentina paradoja repentina paradoja se entrelaza en nuestra vida y una ley establecida las vanidades alojan la equivalente con coja balancea la proporción nos damos con la ecuación en eterno cautiverio la muerte aún es misterio la vida es una ilusión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacaría! ¡Qué bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guitarra! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quimio Nuñez! ¡Romoción de Juárez! ¡Vamos! ¡No es lo que llega tarde aquí en Guaixapiá No porque es freno de calentro 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 Donde parezco existir 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 Solo el que llega a morir Puede explicar que es la suerte Pero para nuestra suerte Jamás lo podrá decir Al momento de existir Le digo en esta ocasión Sin saber, sin precisión Y es más que vivir de mí La vida es una ilusión Y es más que vivir de mí Guitarra maravillosa de mi papia Inspírense Australias Australias ¡Gracias! 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 ¡Y Bárbaro! ¡El aplauso espontáneo de parte del público! ¡Ustedes estaban como...!